Yo le comentaba a este amigo, que yo recuerdo perfectamente, en mis primeras competiciones, allá a fines de los 80, a principios de los 90, más o menos se conocían, no todos, pero nos conocíamos casi todos,íamos de Santa Fe, Paraná, de Rosario, Rafaela y toda la zona de influencia, creo que también pasó, sí, acá también cuando competí en Chascomús, en La Plata, cuando vos ibas al torneo y un chico nuevo competía, que debutaba, que si vos sabías que se estaba preparando, porque estaba en tu gimnasio, o la gente de otro gimnasio que te comentaba, mirá, él va a competir por primera vez, recuerdo que cuando terminaba la preselección, todos los culturistas que estaban en el pumping room, o en el backstage, que nos estaban calentando, cuando terminaba la competición, que era tu primera competición, todo el mundo te abrazaba y te saludaba, te aplaudía y te felicitaba, porque era tu primera competición, eras como una bienvenida al mundo del culturismo, eso hoy es impensado, vos no sabés quién está ahí, y te chupa un huevo, y le da lo mismo que sea uno que recién empieza, o que sea un campeón, cada uno está en la suya, prepara el bolso, se va a la mierda, ni siquiera se queda para ver el overall, que es lo más importante, por eso se perdió mucho, se perdió mucho, más allá del nivel, se perdió mucho de lo lindo, lo cultural, lo deportivo que tenía el fisiculturismo argentino, así que la respuesta muy rápida te digo que sí, que hay muy poco nivel, eso lo vemos en la competencia, Francisco Barrio es la excepción que confirma la regla, pero el culturismo argentino está en uno de sus peores momentos de la historia. Defamad me dice, esto es relacionado a lo que estuvimos hablando sobre el entrenamiento que analizamos, que reaccionamos, de Flex Wheeler y Chris Cormier, dice, y si Flex Wheeler hubiese entrenado como Coleman, ¿se le partiría el culo así? ¿Creen que lo de Coleman era huevo genética o quizás otros culturistas afros también podían tenerlo así, pero no se animaron a exigirse así, no? Bueno, a ver, en parte sí y en parte no, concretamente en el caso de Flex Wheeler, mirá, te cuento que en un momento, después del 2000, más o menos alrededor del 2000, se empezó a tener un concepto diferente de lo que era el entrenamiento, hasta ese momento se hablaba solamente de altos volúmenes de entrenamientos, entrenamientos pesados, más lo que sería un entrenamiento old school de los 80 y sobre todo de principios de los 90. Con el fenómeno de Flex Wheeler, que no ganó de casualidad el Olimpia, se empezó a correr la bolilla de alguna forma de que, correr la bolilla, no sé si vale el término, tal vez un poco anticuado, se empezó a decir que el entrenamiento pasaba a un segundo plano y que la nutrición y sobre todo la química, hacía la gran diferencia. Por el caso de Flex Wheeler, porque se había hecho fama de quien era, no voy a decir que era vago, no? Pero que no entrenaba como otros culturistas y así todo, el tipo te ganaba todos los Arnold Classic, que estaba top 3 en el Olimpia, en fin. Yo lo vi, yo en los 90 lo vi entrenar a Flex Wheeler y no entrenaba diferente que a la mayoría de los culturistas, no lo vi a Coleman cuando entrenaba en Texas, todos sabemos el tipo de entrenamiento más pesado, que hacía más tipo powerlister, pero a lo que voy, concretamente a tu pregunta, yo creo que acá hay una cuestión genética y lo vimos en el video de Wheeler con Chris Cormier, cuando posan, yo no creo que tanto Wheeler como Chris Cormier estando con Charles Glass y estando también compitiendo y entrenando, lo vimos a Paul Dillet y todos estos grandes culturistas, no creo que sean vagos, que no hayan entrenado el culo correctamente, de hecho hoy en día podés ver cientos, no decenas, cientos de culturistas con el culo más duro que Coleman y que Wheeler, yo creo que hay un factor genético bastante importante y también que no se le daba tanta importancia en esa época al ripiado del glúteo y que justamente Coleman logró ese gran desarrollo porque él tenía un método de entrenamiento que funcionaba para él, esas sentadillas con 400, 500 kilos, ya no sé ni cuánto hacía, pero de altas repeticiones que también, ojo, que aparte de esas altas repeticiones también hacía un gran volumen de entrenamiento y hacía otro tipo de ejercicios, el tipo tenía una genética en glúteos femorales para hacer esa definición y lo podés ver claramente, más allá de la dureza y la calidad, lo podés ver en las inserciones, ese glúteo que baja casi hasta la mitad del femoral, ese corte, eso es genético, eso vos no lo podés lograr, por eso hoy tenés un montón de culturistas, por ejemplo, se me viene a la mente Nicolás Amigo de Chile, un vecino, un hermano chileno que compite con un culo extremadamente más rayado, más duro que el de Coleman y obviamente hay un trabajo específico, pero también hay una genética para lograr ese gran desarrollo y esa dureza en los glúteos, que no la tenía sobre todo Chris Cormier, como lo vimos en el video. Así que no es que no se haya exigido, para mí, no lo puedo asegurar 100%, no es que no se haya exigido, simplemente que Coleman tenía una genética espectacular y la pegó más allá de la cantidad pobre, que está prácticamente inválido por la cantidad de operaciones en la columna, por esos entrenamientos súper pesados, más allá de eso, esos súper entrenamientos súper pesados, moviendo grandes cantidades de peso a un estilo más powerlifter, hizo que tenga ese desarrollo porque según el tipo de fibras musculares que tenía, era el tipo de entrenamiento que correspondía hacer en su caso. Seguramente, y en esto sí estoy seguro, que la gran mayoría de culturistas que hacen ese tipo de entrenamiento, lo único que van a lograr es probablemente lesionarse y no tener un gran desarrollo. O sea que la genética es determinante, obviamente, cuando vas a competir, pero también es determinante para el tipo de entrenamiento. Por eso, copiar, y siempre lo repito cuando estamos analizando o reaccionando a entrenamientos, copiar un entrenamiento tal cual, ya sea el de Sivan, el de Coleman o el de Branch Warren, creo que es un gran error. Todos tenemos que saber, tenemos que aprender cuál es el tipo de entrenamiento que nos sirve a cada uno. Esa sería la pregunta. Y Lautaro Tobalo me dice, Simón, ¿a qué se debe el increíble aumento en dólares? Sí, en dólares o en pesos. Está, está claro, bueno, justamente está bien que aclares en dólares. Dice que la creatina tuvo desde el año 2020. Y te voy a decir, antes de 2020 también. Pasó a ser, dio el suplemento más barato a ser uno costoso. Mirá, te cuento, yo tomé creatina por primera vez en el año 1999. Incluso había una marca argentina, la primera marca argentina que la trajo, que se llamaba Power Genics. Power Genics. Era una marca argentina que se fabricaba en Estados Unidos, pero se comercializaba solamente en Argentina. Y era muy barata, recuerdo, pero cinco veces más barata que ahora. Vos comprabas, era prácticamente comprar como un kilo de azúcar, más o menos. Yo creo que el kilo de azúcar hoy sale más caro de lo que salía la creatina a fines de los 90, a principios de 2000. Es verdad que hasta el año 2020 fue relativamente barata y luego hubo una gran escasez mundial. Mirá, yo escuché varias versiones. Una de las versiones que se empleaba, se usaba para tratamientos médicos que no tenían demasiado que ver con el culturismo, por eso se disparó el precio. Y también, esto ya es una suposición un poco más personal, creo que la gran fama, a mi entender, sobrevaluada de lo que es la creatina en uso... Porque recordemos que la creatina es el suplemento que se usa para todos los deportes. No es como otro tipo de suplementos que es más para culturismo, o tal vez para rendimiento, digamos en ciclismo, algunos pre-workouts que podés usar en ciclismo, en deporte de distancia, de alto rendimiento. Pero para culturismo se usa creatina, pero también se usa para fútbol, se usa para rugby, prácticamente se puso muy de moda. Creo que está sobrevalorada, pero más allá de eso, la gran demanda hizo que el precio se disparara. En todo el mundo, en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Y sobre todo en Argentina, con las trabas a las importaciones, que por ahí hubo como 6 meses que no entraba a creatina, no había creatina. Imagínate, los pocos que tenían creatina venían a un precio que era exorbitante. Y hoy, 300 gramos de creatina debe estar cerca de los 17.000, 20.000 pesos más o menos. Un último consejo, respondiendo a tu pregunta, tengan cuidado con los chantas que te venden creatina a 3.000, 4.000, 5.000 pesos, que te venden 5 kilos de creatina por 20.000 pesos, que son algunas bebidas isotónicas que tienen, ponerle un 10% de creatina. Y bueno, y la gente en su ignorancia y en su afán de crecer, de ser como justamente como Flex Wheeler y como Ronnie Coleman, van y se compran estas creatinas y pagan 3.000, 4.000, 5.000 pesos de una creatina de un kilo. Y dicen, no, no, me compré una creatina de un kilo y en realidad tiene un 10% de creatina y lo otro es azúcar, fructosa, sacarosa, algo de eso, con saborizantes. Y argumentan, y algunos incautos se lo creen, que el precio es bajo. Dicen, no, 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 la estamos vendiendo más barata porque el packaging es más barato. No, el packaging es más o menos el mismo precio. El tema es que te están vendiendo el 10% de creatina. Así que mucho ojo y tengan cuidado cuando van a comprar un producto, como decía mi abuela, cuando la propina es muy grande, hasta el santo desconfía. Rabaf 86 también me dice, Simón, buenas noches. Te voy a contestar esta pregunta a pesar que no es mi especialidad, va a ser más que todo una opinión, un punto de vista. Dice, quería consultarte si sabes qué química toman los triatletas que corren un Ironman. Por lo que se sabe, todos los derivados de testosterona son malos para el corazón y eso no ayuda a rendir en una competición como esa. Muchas gracias. A ver, no, primero que no es que sean malos para el corazón, eso es un mito. Obviamente cualquier exceso de cualquier cosa, desde testosterona hasta de comida, puede ser malo para el corazón, para los riñones, para todos los órganos en general. Hasta un exceso de entrenamiento puede ser perjudicial para el rendimiento físico y para el físico en general, por el tema de las lesiones. Pero concretamente vos me estás preguntando, el Ironman, creo que me dijiste el Ironman, sí, los triatletas. El Ironman es la competencia más importante, creo que suele hacer en Australia, de triatletas. Una competencia de altísimo rendimiento, vos tenés que nadar, correr y andar en bicicleta. No sé exactamente la cantidad de kilómetros que son, pero es durísima. Una de las pruebas más duras del mundo, el Ironman. Ahora, cuando me preguntás, concretamente, si no es, te repito, no es mi especialidad, pero más allá que puede haber un uso de esteroide y olvidate, no te va a agrandar el corazón, menos la cantidad de esteroide que necesita un corredor, un competidor de un Ironman. Necesita mínimas, mínimas cantidades. Lo que sí, lo puedo relacionar un poco más con EPO, que sirve para mejorar el rendimiento, por ejemplo, en ciclismo, para mejorar la resistencia, eritoproyetina, por ejemplo. Después supongo que deben usar algunos tipos, no quiero ser mal pensado, ni tirar nada contra otro deporte, pero supongo que debe haber algunos tipos de anfetaminas que te ayudan a desarrollar esas grandes distancias con gran exigencia. De todos modos, Ravaf, no te olvides que es una disciplina que demanda, al igual que el culturismo, obviamente, si bien es totalmente diferente, te demanda mucho tiempo y mucho sacrificio, porque vos sabés lo que es. Ya entrenar para ciclismo, para natación o para correr, para maratón, ya es muy, muy duro. Imaginate las tres disciplinas juntas. Ahora sigue, obviamente, estando de moda, pero en una época fue furor. El triatlón fue uno de los deportes más populares del mundo, ahora tal vez bajó un poco, pero concretamente, primero, dos cosas, te reitero, no se usan grandes cantidades de anabólicos esteroides, de testosterona, y más allá de eso, no es que sea, no es malo para el corazón. Es malo para el corazón si vos te metés 5 o 6 gramos durante 30 años y no cortás nunca, como todo exceso, obviamente, que va a tener problemas, y no tanto en el corazón, sino en el resto de los órganos. Eso, imaginate, si lo acompañás con insulina, con hormonas de crecimiento, con clenbuterol, con triacana, con excesos de comida, con cantidades 6.000, 7.000, 8.000 calorías diarias, y después, con dietas extremas, con una dieta de repente, con un déficit calórico impresionante, después de comer tanto, para llegar con el culo rayado, obviamente que te puede llegar a pasar factura, pero no es que porque tomes esteroides, es malo para el corazón, y eso no usa, no, eso no es que, si es malo para el corazón, no solamente no es que no ayuda a rendir en una competición, no ayuda a vivir tampoco, que tengas problemas cardíacos. Y como última reflexión, y esto lo hago cada tanto, pensá, Radav, cuando veas algún deceso en algún culturista, por ejemplo, dicen, falleció un culturista, se fue a algún deportista, hay un montón, lo repito, esto es, ya lo dejo a criterio de la inteligencia de cada uno de los que están mirando, qué pasa, qué pasó en los últimos dos años con la cantidad de atletas que hay, y no hablo tanto de culturistas, futbolistas, rugbyers, basquetbolistas, todo tipo de deportistas que han fallecido justamente con lo que vos decís, por problemas de corazón, y que la mayoría, sobre todo los que no eran culturistas, no usaban esteroides, y la cantidad de miocarditis y problemas de corazón, pensá en qué suplemento, en qué suplemento te obligaron compulsivamente a usar, no solamente en todos estos deportes, sino para toda la población, durante los últimos dos años, y sacá tus propias conclusiones de por qué se están yendo tantos deportistas muy, muy jóvenes, justamente si es una gran casualidad o no de que nos obligaron compulsivamente a darnos el pinchazo ese, estamos teniendo todo este problema, hay un registro de cientos y cientos de deportistas muy jóvenes que han fallecido, y acá nadie, nadie, no se habla de, uy, los esteroides que te hacen mal al corazón, como vos tenés tanto miedo que decís, es malo para el corazón, seguramente no pensaste en otros suplementos que son mucho peor, mucho peor para el corazón que los esteroides, y que tal vez vos no tuviste tanto en cuenta. ¿De fama dice el WS más bonito en toda la historia? ¿Quién la tiene? Algo como lo de... Sí, no, Mike Menzer no, Mike Menzer no porque era angosto de clavículas, era un lomazo Menzer, a mí me gusta, cañudo, pero angosto de clavículas, no, no lo va a comparar con el Keon Pearson, para mí los dos mejores son la del de Keon Pearson, las dos mejores doble bíceps, y la de Ronnie Coleman, creo que son las dos mejores doble bíceps. La de justamente que vamos a hablar ahora, la de Wheeler, es muy interesante, pero él había algo en la pose de doble bíceps con las piernas que la ubicaba de una forma un poco extraña, ahora, no sé, había algo en las piernas que no me gustaba en esas doble bíceps, pero los caños eran terribles. Facundo Vera me hace una pregunta que creo que lo sabe más él que yo, dice, hola Simon, una consulta, horario que recomendás para entrenar en un lugar de temperaturas altas como en Formosa, donde la mínima... No, ¿cómo la mínima? Me parece que vos estás en el infierno, no estás en Formosa, donde la mínima ronda los 48, no, donde la máxima, donde la máxima habrás querido poner ronda los 48, de térmica, ¿no? Tampoco de temperatura, digamos que estamos en unos 40, 42 grados. Mirá, y aparte con el problema de la humedad, obviamente que yo te recomendaría entrenar a las 4 o 5 de la mañana, de todos modos, y esto me lo va a saber decir más un formoseño, alguien que vive en el noreste del país, yo te lo digo porque ahora me voy a Tailandia, donde también las temperaturas son muy, muy altas y hay mucha humedad, sobre todo la mínima, que no baja de 28 grados, 27, 28 grados, por 6, por 6, mínimo 6, 7 meses no baja de 27, 28 grados, tal vez la máxima no es tan tan alta, 33, 34 grados, pero el problema que al no bajar los 27 de la mínima, se mantiene todo muy caliente, y ahí hace mucho calor, si bien en Tailandia la mayoría de los gimnasios tienen aires acondicionados, tal vez en Formosa no, no lo tengan, entonces yo el consejo que te doy, es más allá de que en Fitnesskin tenemos aire acondicionado, yo sobre todo en verano, que en Buenos Aires también hace mucho, mucho calor, no tanto como en Formosa, pero hace mucho calor, también en Santa Fe, en San Justo, Santa Fe, de donde soy, en verano hace muchis, ya va a empezar el calor, hace mucho calor, trato de entrenar lo más tarde posible, lo ideal sería a la madrugada, 4 o 5 de la mañana, esa sería la, pero te voy a corregir que no son 48 grados de mínima, porque si no, creo que no tendría, no tendrías posibilidad de entrenar, ni siquiera de vivir, porque si tenés 48 de mínima, me imagino que la máxima estaría alrededor de 60 grados. Largi Miramar dice, Lee Haney, uno de los culturistas infravalorados, y con un físico, es verdad, es verdad, no sé si infravalorados, tené en cuenta también, Largi, que, que Lee Haney ganó 8 Olimpias, pero fue una época donde no estaba tan de moda el culturismo, no era la explosión, y así va a tener otros culturistas, como Mohamed Macaoui, que dos veces segundo en el Olimpia, y hay un montón de culturistas de la época, que estuvieron bastante infravalorados, si bien, ya llegando, al año 90, tuvimos culturistas como Dot Parry, Gary Stride, Don Barry de May, que, si bien, no estuvieron, no ganaron el Olimpia, hay un tercero, cuarto, quinto, estuvieron en esos puestos, entre esos puestos, eran físicos que, como decimos nosotros, que garpaban mucho, garpaban, como decía un, un dirigente platense, ganaban por facha, y por lomo, según lo que él decía, y es verdad, fíjate lo que pasa con Sivan, un poco, ¿no? Bueno, Lucas 87, hola Simón, ¿qué rentabilidad tiene por medio el negocio de los gimnasios? Va a depender muchísimo del volumen que tenga el gimnasio, un gimnasio chico no tiene mucha rentabilidad, para que tenga una rentabilidad, tenés que hablar de 1.500 socios para arriba, digamos, 1.000, 1.500 socios para arriba, ya puede tener una buena rentabilidad, pero te repito, va a depender mucho del volumen que tenga, porque a medida que se va agrandando el gimnasio y la cantidad de gente, los gastos no son proporcionales con la cantidad de socios que vos tenés en el gimnasio, entonces en un gimnasio chico, tal vez no tenés muchos gastos, pero tenés muy pocos ingresos, entonces no son muy rentables, titi19980, dice Simón, ¿algún consejo para hacer crecer las piernas? Las entreno dos veces a la semana, y no logro hacer que crezcan en comparación al torso, entreno hace más de 6 años, provee todo tipo de rutinas, y no es mucho el progreso, bueno, mirá, acá, ahí, pueden pasar dos cosas, una es que tenés una muy mala genética en las piernas, yo conozco gente que tiene genética muy, muy mala en las piernas, y la entrena bien y no les crecen, o, o, también puede ser, que si bien estás haciendo una doble división de rutina, que eso es muy correcto, vos tenés que entrenar un día cuádriceps completo, otro día femorales, más allá de eso, te aconsejaría que los días de cuádriceps, agregues algún ejercicio de femoral, y que los días de femorales, no te olvides de entrenar también glúteos, aductores, y también al final hacer algún ejercicio de cuádriceps, como puede ser una prensa, una sentadilla, o algunas extensiones, puede ser, puede ser, y no lo sé, porque no sé qué rutina estás haciendo, ni, no, no qué rutina estás haciendo, no sé cómo la ejecutás, porque vos me decís, mirá, estoy haciendo esta rutina, y yo la leo y te digo, a ver, sí, bien, bien, sí, muy, muy bien, perfecto, vos decís, la rutina perfecta, y después, cuando yo voy al gimnasio, veo cómo la ejecutás la rutina, la ejecutás para la mierda, haces cualquier cosa, entonces, no es solamente tener una buena rutina, saber ejecutar los ejercicios, tal vez sea eso, no lo sé, tendrías que hablar con alguien que sepa mucho de entrenamiento, que te vea la rutina que estás haciendo, entrenar con peso excesivo, yo, todos los días veo desastres, en el gimnasio, de gente, que por ejemplo, que le pone 500 kilos a la prensa, y tiene un tercio del recorrido, yo, si hago pantorrillas en la prensa, tengo más recorrido de lo que un tipo hace, cuádriceps, lo mismo veo, por ejemplo, en una máquina, o en una sentadilla libre, que se ponen la barra, o se ponen en la máquina, y te dejan caer, no aprovechan la negativa, y hacen un pequeño rebote, y empujan para arriba, y prácticamente le está trabajando el glúteo y la espalda, por ejemplo, también pasa que le ponen demasiado peso, en, bueno, uno de los, de los errores más grandes, estamos hablando ya, de ejercicios, que son bastante tradicionales, en la flexión, por ejemplo, en la flexión de femoral, en isquiotibiales, ya sea parado, o volcado, le pegan como una patada, cortita, y la dejan caer, la sueltan, ¿eh? Hacen como una explosión, pero cuando hacen la, la excéntrica, la dejan caer, simplemente, no aprovechan la negativa, o sea que, habría que revisar, más allá, de que sea correcta, tu rutina, ¿eh? habría que revisar, la ejecución de la misma, yo lo que te aconsejo, simplemente, te puedo decir, muy, si bien no me estás dando la rutina, que cuando hagas cuádriceps, incluyas, uno o dos ejercicios, de femorales y glúteos, y cuando hagas femorales, agregues, uno o dos ejercicios, al final, de cuádriceps, pero más allá de eso, te aconsejo, que busques a una persona, que sepa mucho de entrenamiento, y por lo menos, que te, te siga durante dos o tres semanas, para realizar, una correcta ejecución, de la rutina, que estás utilizando, Lucas me dice, si gana mi ley, creo que es buena la dolarización, y eso nadie lo sabe, nadie lo sabe, que está con mi ley, te va a decir que es una maravilla, que está del otro lado, te va a decir que es un desastre económico, no lo sé, no lo sé, creo que puede ser, un experimento, que puede salir bien, o que puede salir mal, yo no soy, imagínate, vos tenés un montón de economistas, cientos de economistas, que opinan, y uno te dicen, que sirve la dolarización, y te dan sus buenos argumentos, otros te dicen, que no sirven, y te dan sus buenos argumentos, imagínate yo, que soy culturista, que me gusta, sobre todo la geopolítica, la economía, sigo, y leo, y veo muchos videos, y escucho a muchos especialistas, y no te podría dar, imagínate si, si, te puedo hablar de culturismo, con algo de seguridad, pero esto, yo creo que nadie sabe, lo que puede pasar, ten en cuenta, lo único, lo único sí, que hay que tener en cuenta, esto sí, que el dólar, a nivel mundial, está sufriendo, una gran devaluación, y si bien, es más, un, una intención, digamos, de otros países, por ejemplo, como los BRICS, especialmente, desde China, y Rusia, de, de imponer, una nueva moneda, no sé si va a ser el yuan, o una moneda común, para comercializar, con el resto del mundo, con la otra mitad del mundo, ten en cuenta, que si llega a suceder eso, y el dólar, se deja, deja de ser, la moneda, hegemónica, de comercio, o sea, se empiezan a usar, otras monedas, te repito, ya sea el yuan, la rupia, o la moneda que sea, o una nueva moneda, ten en cuenta, que todos los dólares, que andan dando vuelta, en el mundo, van a volver, para Estados Unidos, eso va a provocar, una inflación terrible, e indirectamente, la vamos a sufrir, a nosotros, yo creo, que lo ideal, sería, que cada país, tenga una moneda soberana, ahora, si, tenemos la moneda soberana, que tenemos ahora, y, 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 y es un papel pintado, ya sea por, el exceso de, de impresión, de, de dinero, ya, ya, es sabido, que la inflación, es un fenómeno monetario, eso no tiene discusión, yo no sé, si va a ser mejor, o peor, el dólar, yo lo único que sé, que peor, peor, de lo que está pasando ahora, no, 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 no vamos a tener nada peor, de lo que tenemos ahora, y si, también, lo que estoy seguro, es que, si no hay, un cambio estructural, de la economía, del país, bueno, reducir el, que, que te lo vienen diciendo, todos te lo vienen permitiendo, reducir el déficit fiscal, no va a haber ningún tipo de, de arreglos, con, o sin dólar, Nebu95, me dice, Simon, ¿crees que en Argentina, no hay competidores a nivel mundial, por la economía? No, no, en absoluto, en absoluto, obviamente, la economía, la economía, tiene mucho que ver, sin duda, con una muy buena economía, tiene más posibilidades, de que haya buenos, buenos culturistas, acá hay un problema estructural, desde las asociaciones, o de las empresas, ya sea, la MPC, FBB, no hay posibilidades, de, no, 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 no ofrecen nada al atleta, o son empresas, que lo único que buscan, es lucrar, y no piensan, en absoluto, el atleta no se lleva nada, deja 300, 400, 500 dólares, y se lleva una medallita allá, así, y te chamullan, que con la procar, la procar, la procar, la procar, ya procar, hay 500 procar por día, más o menos, ya no tiene importancia, la procar, acá lo que hay, hay un problema estructural, de asociaciones, no hay torneos, donde haya dinero, no hay torneos publicitados, hay un montón de categorías, vos vas a un torneo, la gente no va a ver los torneos, porque no le interesa, porque no sabe, a qué hora termina, a qué hora empiezan, a qué hora, a qué hora es cada categoría, son extremadamente aburridos, se han creado un montón de categorías, cómo va a ser en un Olimpia, por ejemplo, un campeonato importantísimo, una categoría novice, y una true novice, en el Olimpia, o sea, que vos vas, un tipo que nunca compitió, paga 300, 400, 500 dólares, y compite, sí, 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 son 400, no es menos, porque 200 dólares en la categoría, 100 dólares en la categoría extra, 150 dólares en la acompañante, y 50 dólares en el carnet de la MPC, la pintura te la cobran 150 dólares, y si no la compras, el Protan está a 65 mil pesos, yo después le voy a ofrecer, yo tengo un producto que es igual, o mejor que el Protan, por 15 mil pesos, o algo así, que es el Dream Tank, en crema, en aerosol, en spray, es exactamente la misma fórmula del Protan, sale cuatro veces menos, eso, para los que se quieran ahorrar, un poco de plata, me pueden escribir, yo le ofrezco ese producto, y se van a ahorrar, en vez de pagar 60, 65 mil pesos, creo que está el Protan, lo van a pagar 20 dólares, que es más o menos 15 mil pesos, se van a ahorrar unos cuantos más, 50 mil pesos, nada más que de la pintura, a lo que voy, tenés que pagar la pintura, 100 dólares, 150 dólares, las chicas para el maquillaje, 100 dólares, las bikinis salen 400, 500 dólares, entonces bueno, todo eso, hace, de que se pierda interés, no hay plata, no hay un peso, ni siquiera a nivel profesional, y menos a nivel amateur, porque no te dejan dar dinero, no te dejan dar premios, no te dejan dar trofeos, entonces, eso hace, que no haya interés, en competir, y al, al no haber muchas, mucho interés en competir, y no haber nuevos atletas, no haya, no salgan atletas, que puedan tener, proyección internacional, como pasaba, por ejemplo, en los 90, que había grandes torneos, que vos te podías ganar, 1.500, 2.000, 3.000, 500 dólares, yo, siendo un rascabuche, como dice Safi, gané como, no sé, 6.000, 7.000 dólares, no sé, lo que gané, siendo un amateur, simple, común, y corriente, y hoy un profesional, que te da la carnet, IFB Pro, no gana nada, si tiene mucha, mucha suerte, va a ganar 300 dólares, y si salís tercero, en un campeonato, en Estados Unidos, como fue Tabet, que salió tercero, y ganó 300 dólares, entonces, ese es el problema, no es tanto la economía, que sí, tiene algo que ver, la economía, pero el problema, es estructural, desde las asociaciones, o empresas, que no le dan, al atleta, la posibilidad, de, de poder, desarrollar una carrera, no, 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 Rascabuche, Rascabuche, me dice si, si existen, Rascabuche, me pregunta, si existen las, las apuestas, en culturismo, casa de apuestas, plataforma de apuestas, supongo que no, no me sorprendería, que existan, porque, hay en todos los deportes, pero creo que en culturismo, yo no lo sé, ¿no? Emiliano, 1992, me dice, hola Simon, ¿qué onda el, MK677, Butamoren? Ya hablamos algún día, en una edición anterior, hablamos de, del, que yo no lo conocía, obviamente, tuve que buscar, en la web, el MK677, Butamoren, nunca tomé nada, ¿sirve como algo suave? No, no, Emiliano, no sirve, te van a sacar la plata, no hay nada mágico, no hay nada nuevo, toma, o suplementos naturales, come muy, muy bien, preferentemente, y se va a usar, algún tipo de esteroides, muy suave, puede ser, 20, 30 miligramos de estano, tal vez, sustanón 250, depende, si recién empezás, si vas a competir, pero todo lo que sea, esto, MK677, Butamoren, y un montón, una cantidad de, yo todos los días, veo, veo, me pongo a revisar, y te aparece, en Mercado Libre, un montón de productos, 20 mil, 30 mil, y 40 mil pesos, todo retrucho, y bueno, y le meten a la gente, en la cabeza, si, tomá el MK677, que obviamente, en dos años, nadie se va a acordar, lo que es el Butamoren, porque va a pasar de moda, pero ya le sacaron la plata, a un montón de, vamos a decirlo, de una manera suave, o a un montón de distraídos, que, le venden todo este tipo, lo mismo pasa con los SANS, vos te metés, en Mercado Libre, Mercado Libre, para los que no son de Argentina, también tienen Mercado Libre, en Latinoamérica, pero sería lo que es Amazon, por ejemplo, y te venden todos estos productos, algunos que dicen, Anabol, Estanol, y bueno, también el MK677, yo, yo, te recomiendo, que no gastes plata, gastá plata en comida, o si vas a comprar, algún suplemento, algo que sea, probado, como puede ser, que se yo, la queratina, algunos aminoácidos, tal vez, si te sirve un pre-workout, o directamente, algún, si estás decidido, a tomar un tipo de esteroide, que lo hagas con, una supervisación, de un profesional, con mucho cuidado, que es mucho más efectivo, mucho más barato, que todas estas porquerías, que te ofrecen en la web, Saturn, Aniv, ya voy a contar la anécdota, que ya la conté alguna vez, que me midieron leche en polvo, Grow, Hardcore, claro, de plot, es lo que decía, si vos vas, a Mercado Libre, y una proteína, o una whey protein, te sale entre 15, 20 mil pesos, una nacional, ¿no? Obviamente, una relativamente barata, y después, tenés una, que te venden, 6 kilos, por 12 mil pesos, bueno, si la compras, o medio boludo, no me podés preguntar, che, es buena, esta que vende en el Mercado Libre, viene a proteína, que vende en el Mercado Libre, que salen, 6 kilos, 12 mil pesos, para los que no son de Argentina, en dólares, son, más o menos, 10 dólares, son 7 mil 500, ponele, como una exageración, 20 dólares, 6 kilos de proteína, te venden, en la web, en Mercado Libre, y bueno, si no, si no te diste cuenta, sos medio pelotudo, ni me lo tendrías que preguntar, danix, me dice, hola Simón, ¿cómo estás? te consulto, ¿la texto en gel funciona, o es tirar el dinero? te deseas muchas gracias, un fuerte abrazo capo, te contesto muy rápido, es tirar el dinero, y tirarlo a la basura, y tirarlo a la basura, te cuento, la texto en gel, puede tener algún efecto, en alguna persona muy mayor, con un gran déficit, de testosterona, y sobre todo, una persona sedentaria, que no hace deporte, para un culturista, o para un deportista, más allá, que es carísima, por eso, va a tirar el dinero, y va a tirar mucho dinero, no va a tener absolutamente ningún resultado, y acá, yo no tengo que leer ningún estudio, ni tengo que consultar en la web, ni nada de eso, esto te lo digo por experiencia, conozco decenas de personas, que han usado, y me dijeron, loco, me gasté un montón de plata al pedo, porque me puse los parches de testosterona, no, la testosterona en gel, y no me hizo absolutamente nada, no digo que no puedas, te repito, llegar a servir, en personas mayores, que tienen, sería casi como un TRT, por decirlo de alguna forma, pero en personas que son sedentarias, que no tienen ningún tipo de actividad, y puede llegar, lo que pasa es que es un gran comercio, como lo es, como son la gran mayoría, de los productos farmacéuticos, entonces, cuando la gente sabe, que la testosterona, es beneficiosa, y necesaria, a partir de cierta edad, ya no para culturismo, ni para el deporte en general, sino para tener, una buena calidad de vida, y no se anima, de alguna forma, a inyectarse, te venden estos parches, de testosterona, o esta testosterona en gel, que te la pones, y hay una absorción, que es mínima, o sea, que concretamente, refuerzo, refuerzo, lo que me estás diciendo, ¿cómo es que dijiste? Sí, bien dicho, es tirar, el dinero, Mercle Maxi, me hace una pregunta, que puede llegar, a ser medio complicada, pero más o menos, la entiendo, y voy a tratar de responderla, me dice, ¿entrenás, con más volumen, y menos intensidad? Una de las opciones, o, con más intensidad, o más volumen, mirá, vos vas, generalmente, vas a tener, dos tipos, de opiniones, o sea, que si entrenás, con un gran volumen, de entrenamiento, deberías entrenar, con menos intensidad, o, si tenés mucha intensidad, con menos volumen, yo, te digo la verdad, yo creo que lo ideal, sería, lograr, un promedio, porque vos vas a necesitar, las dos cosas, un, entrenamiento, de altísima intensidad, demasiado corto, tampoco va a ser efectivo, y, un entrenamiento, con mucho volumen, mucho, mucho volumen, y sin intensidad, tampoco va a ser efectivo, podemos hablar, de lo que es, el tiempo bajo tensión, pero sería, un poco más complicado, habría que, hacer números, y tener en cuenta, la cantidad de series, repeticiones, ejercicio, pero, en general, yo lo que te aconsejaría, y es lo que yo hago, hacer, un entrenamiento, con mucho volumen, y con intensidad, en los momentos, justos, ¿entendés? O sea, si, si consideramos, que tenemos, hacemos, repeticiones, hacemos series, de calentamiento, series, a lo que yo llamo, aparte de las, de las efectivas, y, las series, de aproximación, yo también llamo, series de corrección, sobre todo, en algunos ejercicios, que vos tenés que, buscarle, la, buscar la posición exacta, para realizar, correctamente, el movimiento, o sea, que tendríamos, cuatro tipos de series, pero vamos a poner, que tenés, un calentamiento, y tenés, efectivas, y, de aproximación, yo lo que te aconsejo, hacer, un buen volumen, de entrenamiento, bastante grande, eso creo, que es importantísimo, hoy en día, es lo que están haciendo, la mayoría, gran volumen, ahora, en cuanto a la intensidad, yo haría, una aproximación, de dos series, aproximadamente, y una, o dos series, efectivas, de altísima intensidad, o sea, que sería el volumen, bastante grande, y la intensidad, sería, muy alta, pero solamente, en la última serie, o en las dos últimas series, tal vez, en la penúltima serie, llegar al fallo, hacer la efectiva, llegando al fallo, y tal vez, en la última serie, hacer un respause, una superserie, o un drop set, creo que eso sería, lo ideal, bien, vamos con esta, The Plot Secret, me dice, Simón, teniendo en cuenta, que somos lo que asimilamos, y no lo que comemos, totalmente, totalmente, verás, la asimilación, que función exacta, cumplen las enzimas digestivas, si son tan importantes, o tienen muy poco porcentaje, de incidencia, en la absorción de nutrientes, mirá, The Plot, yo te voy a hablar, de mi experiencia personal, yo he tomado, yo tengo problemas digestivos, sobre todo, cuando estoy usando, dosis mayores, de 500 miligramos, si yo uso, hasta 500 miligramos, de, digamos, dos anabólicos, anabólicos de esteroides, por semana, yo, como lo estoy haciendo ahora, que estoy usando, nada, prácticamente, 100 miligramos, de primobolán, y 100 miligramos, de boldenona, estoy perfecto, estoy como si no, estuviera tomando esteroides, en cuanto a lo que es la digestión, tengo una digestión muy buena, nunca me hincho, tengo buen apetito, ahora, cuando subo, que llego a dos o tres gramos, tengo todos los problemas, que vos te imagines, esto lo sufrí, durante toda mi carrera, como culturista, sobre todo, desde que empecé a usar, más de uno o dos gramos, de esteroides, ahora, cuando vos me preguntás, en cuanto a enzimas digestivas, en mi caso, concreto, yo estuve muchos años, tomando enzimas, digestivas, muy, muy buenas, que compraba en Estados Unidos, me traía los frascos de enzimas digestivas, y te digo, la verdad, no me ayudaban, en absoluto, probablemente, porque mi problema, no, era solucionable, con ese tipo, de enzimas digestivas, ahora, yo conozco gente, que toma enzimas digestivas, y, lo ayudan mucho, mucho, incluso, hay muchos suplementos, que ya vienen, con enzimas digestivas, para poder, digerir un poco más, un poco mejor, toda la, justamente, como bien vos decís, que somos los que asimilamos, no lo que comemos, y hay montones de ejemplos, de gente que come como un animal, y no tiene ningún progreso, porque no está asimilando, entonces, como para, desde mi punto de vista, yo te diría, que hay personas, que sí, que la necesitan, y son muy importantes, pero hay otros casos, como es mi caso particular, que, por más que tome, cuando tengo, estos problemas digestivos, por un exceso, de anabólicos esteroides, estoy hablando, más de uno, o dos gramos, no hay, ningún tipo, de enzima digestiva, que me ayude, a asimilar, mejor esos nutrientes, te puedo hacer, un pequeño paréntesis, que, me, me, me está trayendo, bastante buenos resultados, aunque me saca, lo único, me saca un poco el hambre, es tomar 20 gramos, de glutamina, en ayuna, te puede, ayudar, a que tengas, una mejor asimilación, de los nutrientes, eso, es, en mi caso, y en el caso, de muchos culturistas, que lo hacen, para tener, una mejor asimilación, pero, para redondear la pregunta, te diría, que, es muy personal, hay gente, que, le sirve, que son muy importantes, las enzimas digestivas, y a otros, que directamente, no, no tiene sentido, que la usen, y, también, tenemos, una pregunta, que es, bastante, muy interesante, esto, ya vi a Instagram, que la hace, Zico, for, art, 4, dice, tomo, el culturismo, como un estilo de vida, no para competir, estoy errado, mira, Zico, la verdad, que estás, como decía, quien era, el chapulín, el color, el chapulín colorado, el chavo, que decía, estás en lo cierto, estás en lo cierto, totalmente de acuerdo, el culturismo, es un estilo de vida, el físico, culturismo, es un estilo de vida, por eso, yo, también, compadilla, siempre lo hablamos, nos aproximamos más, a lo que es la escuela francesa, del culturismo, que un día, vamos a hablar un poco más, de la escuela francesa, que, toma, al ser humano, sobre todo, en la parte, de entrenamiento, en cuanto al fisiculturismo, como, una totalidad, ¿ve? cuerpo, mente, y espíritu, por eso, las cantidades de suplementación, son moderadas, los entrenamientos, son muy correctos, y la dieta, es la dieta, que vos necesitas, para tener, un estilo de vida saludable, va mucho más allá, de la competición, por eso, siempre, siempre digo, que, el culturismo, es un estilo, de vida, tal cual vos lo decís, y la competición, es una consecuencia, puede ser una competencia, una consecuencia, de ese estilo, de vida saludable, yo, te digo, mi caso particular, a mí me encanta, la competición, yo, cuando tenía 17 años, 18 años, abrí una revista, que nunca había visto, una revista de culturismo, que se llamaba, The Muscle, o The Muscle, la edición española, de la americana, y cuando leí eso, dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer, y bueno, 40 años después, casi 40 años después, acá estoy preparándome, para competir, yo, amo el culturismo, de competición, me encanta competir, no me encanta competir, me encanta prepararme, no me gusta mucho competir, prefiero el proceso, pero, porque yo soy así, y yo aprendí, y asimilé el físico-culturismo, de una manera competitiva, pero, en tu caso, tal vez, y en la mayoría, que elija el culturismo, como un estilo de vida, no competitivo, no competitivo, creo que es, la mejor, no vamos a llamarlo deporte, la mejor disciplina, que vos podés haber elegido, un entrenamiento correcto, intensivo, una dieta saludable, que te permita aumentar, la masa muscular, por medio de la hipertrofia, tal vez, con una suplementación, muy, muy moderada, te va a permitir, y te repito, esto ya viene, esto ya es algo más filosófico, más psicológico, más social, te va a permitir, tener, una longevidad, muy saludable, y, justamente, cuando hablamos de un estilo de vida, te va a ayudar, junto con la meditación, a tener una calidad de vida, que no la vas a tener, con ningún tipo de deporte, o actividad, o sea, que la respuesta, concreto, esto podemos estar, horas y horas hablando, a mí me apasiona, lo que es el culturismo, no competitivo, me apasiona, el estilo de vida culturista, yo, yo, te aconsejo, y justamente, por la pregunta, te aconsejo, que sigas, si lo estás haciendo, a nivel, de estilo de vida, y en absoluto, no estás errado, como estás preguntando, estás en lo cierto. Nahuel, me dice, si pienso que hay, actualmente, poco nivel, actualmente, en Argentina, muy poco nivel, Nahuel, lo hablamos siempre, muy, muy poco nivel, y te lo dice alguien, que vivió, la mejor época del culturismo, que fueron, fines de los 80, principios de los 90, hasta avanzado, los 2000, lo que está pasando, hoy con el culturismo, es triste, no solamente, a nivel competitivo, a nivel social, mirá, justamente, hablaba, hablaba, con un amigo, que está por competir, por primera vez, y entre, es una tontería, lo que te voy a decir, probablemente, va a decir, mirá, qué pelotudez, me está diciendo, pero fijate, como las pequeñas cosas, vos, vas a notar, que el nivel, no solamente competitivo, sino, el nivel, cultural, que hay, dentro de la competición, está, en decadencia, yo, le comentaba, a este amigo, que, yo recuerdo, perfectamente, en mis primeras competiciones, allá, a fines de los 80, a principios de los 90, más o menos, se conocían, no todos, pero nos conocíamos, casi todos, digamos, de Santa Fe, Paraná, de Rosario, Rafaela, y toda la zona de influencia, creo que también, pasó, sí, acá también, cuando competí, en Chascomús, en La Plata, cuando, vos, ibas al torneo, y, un chico nuevo, competía, que debutaba, que si vos sabías, que estaba, se estaba preparando, porque estaba en tu gimnasio, o, la gente de otro gimnasio, que te comentaba, mirá, él va a competir por primera vez, recuerdo, que cuando terminaba, la preselección, todos los culturistas, que estaban, en el, en el Pumping Room, o en el Backstage, que nos estaba calentando, cuando terminaba la competición, que era tu primer competición, todo el mundo, te abrazaba, y te saludaba, te aplaudía, y te felicitaba, porque, era tu primer competición, eras como, como una bienvenida, al mundo del culturismo, eso hoy, es impensado, vos no sabés, quién está ahí, y te chupa un huevo, y, le da, le da lo mismo, que sea, uno que recién empieza, o que sea un campeón, cada uno está en la suya, prepara el bolso, se va a la mierda, ni siquiera se queda para ver el overall, que es lo más importante, por eso, se perdió mucho, se perdió mucho, más allá del nivel, se perdió mucho de lo lindo, lo cultural, lo deportivo, que tenía el fisiculturismo argentino, así que, la respuesta muy rápida, te digo que sí, que hay muy poco nivel, eso lo vemos en la competencia, ahí, Francisco Barrio, la, la excepción, que confirma la regla, pero el culturismo argentino, está en uno de sus peores momentos de la historia. Tony González 280, me pregunta, para alguien con 47 años, ¿qué química aconsejás para notar cambios? Entreno cuatro veces por semana, y no noto cambios de manera natural, bueno, voy a asumir que estás, que sos natural, y voy a asumir que nunca tomaste absolutamente nada, mirá Tony, yo, lo que te recomiendo, sobre todo por tu edad, normalmente, si vos me decís, que tenés 25 años, 30 años, te diría que pruebes con 20 miligramos de oxandrolona, o 20 miligramos, de estanosolol, ahora, teniendo en cuenta, que tenés 47 años, y que, por lo que entiendo, entrenás cuatro veces por semana, y asumo que entrenás muy bien, y asumo que comes, correctamente, las 5, 6 o 7 comidas que necesitas, yo, lo que te aconsejaría, es que, como para, un, primer ciclo, vos me preguntás, por qué química aconsejo, yo, te aconsejo, que para un primer ciclo, uses, 250 miligramos, de, sí, sí, 250 miligramos, digamos, digamos, un sustanón, por, por semana, un sustanón, 250 miligramos, y tal vez, 20 miligramos de estano, considerando, que sos un tipo, que está formado ya, con años de entrenamiento, con 47 años, esto no es, para uno que recién empieza, eso, lo que te aconsejo, durante, 10 semanas, 250 miligramos, un sustanón por semana, 20 miligramos, de, 20 miligramos de estanosolol, lineal, y te aseguro, que muchos van a decir, no, bueno, pero, es muy poquito, eso, no, 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 si vos, si sos natural, tenés 47 años, y ya, venís entrenando, y haciendo las cosas bien, durante muchos años, especialmente, en la parte de nutrición, y de entrenamiento, ten en cuenta también, el entorno anabólico, es muy importante, pero sobre todo, la nutrición, y el entrenamiento, es muy bueno, con 250 miligramos, un sustanón por semana, y 20 miligramos, lineales, durante 10 semanas, vas a tener, un resultado, espectacular, no bueno, espectacular, y me, y me atrevo, a decirte, que podés lograr, entre 5 y 7 kilos, de aumento de masa muscular, probablemente, no sea músculo puro, pero de los cuales, te van a quedar, 3 o 4 kilos, de ganancia, para finalizar, lo único que te aconsejo, que cuando termines, a 10 semanas, para hacer un próximo ciclo, descanses, al menos, al menos, 4 meses, Joaco, Joaco Isla, me dice, ¿alguna vez, le recomendaste, a un jugador, de algún deporte, que deje, de hacer culturismo, por un tema, de, inespecificidad, a ver si trato, de comprender la pregunta, que, bueno, justamente, algún deportista, tal vez, un futbolista, un rugbyer, que hace culturismo, que, deje de hacer culturismo, porque no era específico, para la, para el deporte, que estaba haciendo, mira, te voy a decir algo, yo, personalmente, no recuerdo, tal vez, lo he hablado, tal vez, lo he hablado, con algún deportista, que hacía culturismo, pero, si yo, hoy en día, tengo que hablar, tengo algún conocido, o alguien me viene a consultar, te voy a hacer un ejemplo, un, un futbolista, un rugbyer, un boxeador, me pregunta, si, debería dejar de hacer, y que hace culturismo, cuando hablo culturismo, hablo culturismo de competición, hipertrofia máxima, más allá de que no compita, que se esté preparando para competir, y, en el deporte, en el que él practica, se destaca, digamos, que es un buen futbolista, un buen boxeador, o, un buen atleta en general, yo, sí, yo le recomendaría, le recomendaría, que siga haciendo hipertrofia, pero, que, que, haga, ese tipo, de hipertrofia, específicamente, para el deporte, que va a practicar, obviamente, si es para boxeo, va a ser un tipo, de hipertrofia diferente, que si es para, para rugby, por ejemplo, un rugby, que debería tener, más masa muscular, también, según, en general, el puesto, que juegue, obviamente, que si es un, un win, necesitará, menos masa muscular, que, que, que un forward, pero, en general, yo le diría, que ese enfoque, a, tener, una rutina, de hipertrofia, porque es necesaria, vos podés ver, un jugador, de la NBA, o de la NBA, como lo quieras llamar, lo que pesaban, en los años 70, 80, hoy pesan, 15, 20 kilos, más de músculo, o sea, que, es indiscutible, que necesitas, una hipertrofia, a pesar de que, yo, hice un año, de educación física, en, 1990, en Santa Fe, y me rompieron la cabeza, que no toqué las pesas, que las pesas eran mal, las pesas son malas, las pesas te ponen duro, no tenés que hacer fierro, pam, pam, me taladraron la cabeza, ignorantes, una manga de profesores, ignorantes, con la excepción, justamente, mirá que casualidad, el único que no era ignorante, que estaba a favor, del, del, del entrenamiento, con, con sobrepeso, era Charaviglio, que actualmente, creo que el hijo, está, está compitiendo actualmente, en el, en el campeonato mundial, de atletismo, fíjate, la única persona, que era Charaviglio, que era el profesor, que teníamos de atletismo, era el que aconsejaba, que vos, haga un, hagas un trabajo, con, con peso, eh, un trabajo de hipertrofia, para, para atletismo, los otros, te desean que directamente, no toques una pesa, a pesar que hay un gimnasio, que está bastante bueno, fíjate lo que es la ignorancia, ahora, el consejo, que sí, que yo le daría, a esa persona, que, no haga un entrenamiento, de culturismo, porque el entrenamiento, el entrenamiento, de culturismo, de competición, es muy específico, y seguramente, lo puede perjudicar, en la disciplina, que está desarrollando, dice Rubén, que, el IPRE decía, que el culo rayado, era una aberración, al culturismo, te tienen que jugar, por tus brazos, por ejemplo, pero no por tu culo, bueno, también era un poco más, hay toda una controversia, con esto, y vamos a escuchar, un montón de opiniones, sobre, qué, tan importante, creo yo, y esto, esta es una opinión, un poco personal, tengan en cuenta, que tengo 55 años, y que vengo de la old school, que soy un culturista, vintage, en algún punto, si bien yo, constantemente, me estoy actualizando, creo que hay, un poquito, no mucho, un poquito de, de acierto, en el pensamiento, del IPRI, es no tanto, que te tienen que, clasificar, obviamente, tenía los mejores brazos, del culturismo, quería que los, los juzguen por los brazos, pero, pero, tal vez, creo que está un poco, sobredimensionado, el tema de los glúteos, es que si no tenés los glúteos rayados, se fijan la gente, hoy, hoy, ganás con unos glúteos rayados, tal vez, tal vez, no lo sé, no sé, creo que, son tendencias, y vamos a ver, cómo evoluciona todo esto. Sí, Nebu, Nebu 95, se olvidó, la gente, la gente se olvidó, que lo encerraron dos años, que lo fundieron, que lo enfermaron, que no podía salir a la calle, que te sacaron todos los derechos individuales, yo tenía que ir a mi gimnasio, yo iba a entrenar a mi gimnasio, y para volver a mi casa, que queda a 10 cuadras, tenía el patrullero en frente, y tenía que esperar de la ventana de arriba, que se vaya el patrullero, para volver a mi casa, y cuando andaba en el auto, tenía que ir con una bolsa de farmacéutica, con dos porquerías, por si me paraban para decir, no, vengo de la farmacéutica, si nos ponemos a pensar, la demencia, no de lo que nos quisieron, no de lo que nos quisieron hacer, de lo que nos hicieron, la demencia de la estupidez, de la gente que le hizo caso, cuando te ponés a pensar, vos decís, somos todos tan estúpidos, la humanidad puede ser tan imbécil, de creerse las mentiras comprobables, que hoy en día está totalmente comprobado, yo me he peleado con culturistas, que me decían, no boludo, no digas eso, porque a mí se me murió, se me murió un abuelo, sí, a vos se te murió un abuelo, un abuelo por el bicharraco, a mí se me murieron mis cuatro abuelos, mis cuatro abuelos, se murieron de neumonía, hace años ya, y no había ningún bicho, raro, se murió, estaba muy viejito, le agarró una neumonía, se murieron, mis cuatro abuelos, se murieron de neumonía, si hubiera sido ahora, ay, se me murieron mis cuatro abuelos, por el cobicho, cuídense, ponete el trapo, no salgas a la calle, podés matar gente, sos un inconsciente, la gente es estúpida, tenemos que reconocer lamentablemente, como seres humanos, que somos imbéciles, por eso tenemos poderes super nacionales, que nos dominan, y que nos manejan como títeres, hay que reconocerlo, hasta que, a los que les corresponda, que somos todos nosotros, pongamos los huevos sobre la mesa, y salgamos, cuando te vengan con una amenaza, que te vamos a encerrar, porque viene la variante, el estúpido, ese de Seagall, que escribe en la nación, un imbécil, que está metiendo miedo, me gustaría cruzármelo en la calle, ese Pablo Seagall, ese hijo de remil puta, y agarrarlo, y decirle, loco, vení que te muestro los números reales, publicame esto, publicame esto, y dejá de meter miedo, la concha de tu madre, bueno, cuando empiecen con esa amenaza, si salimos, dos, tres millones de personas, como salieron, cuando ganaron la copa américa, o cuando ganaron el mundial, y se le planten, en la casa rosada, y en el obelisco, y digan, loco, basta de mentira, ahí recién me decís, che, loco, quedémonos en el molde, porque en cualquier momento, nos entran, y nos rompen a patada, y nos hacen mierda, pero mientras la gente, sea tan pelotuda, de creerse todas las pelotudeces, que le dice, New York Times, la BBC, CNN, Clarín, La Nación, Página 12, y todos los medios, vamos a seguir iguales, lamentablemente. ¿Qué opinar de la gente, que dice que los quemadores, no sirven para nada? Bueno, en muchos casos, tienen razón, y en otros no, Doctor Fitness, hay quemadores, que no sirven, y hay gente, a las que no le sirven, los quemadores, es mi caso, por ejemplo, a mí no me sirven, los quemadores, yo te puedo tomar, un quema grasa, me puede ayudar, al final de la dieta, para aguantar, un poco más, el apetito, pero yo no necesito, ningún quema grasa, ningún pre workout, hay gente que sí, que lo puede ayudar, de hecho, tengo mucha gente, que le funciona muy bien, y lo ayuda, a mí, en mi caso, a mí no me sirve, por eso, hay gente que, como vos decís, bien decís vos, Doctor Fitness, ¿qué opino? La gente que dice, que los quemadores, no sirven para nada, que algunos tienen razón, y otros no. Me dice, Merkle Max, y cómo me está yendo, con mi tratamiento TRT, mirá, te digo, esto sería, entre un TRT, no llega a ser un TRT, es más que un TRT, y tampoco llega a ser un Blas & Cruz, porque son dosis muy, muy bajas, te repito, me puse un Névido, dos semanas después, de que corté el ciclo, me puse un Névido, en dos partes, y, una semana después, hice la primera aplicación, la semana pasada, me pongo, en dos partes, 50 miligramos, nada, 50 miligramos, miligramos de bolde, con 50 miligramos, de, primobolam, eso me está manteniendo en peso, estoy pesando 99, 100 kilos, bastante, bastante, bastante durito, bastante marcadito, ahí más o menos se ve, tampoco, tengo los cambios de IRIPRIES, obviamente, ahí más o menos se ve, eh, bien, la vengo llevando bien, ojo, como bien, entreno bien, igual, ya, la derecha, qué pregunta, qué pregunta, que me hace, Dana Herrera, me dice, cómo se puede vivir, 100% del fitness, y así poder llegar, a ir a una Olimpia, bueno, acá tenemos dos cosas, que no tienen nada que ver, una cosa con la otra, vos podés llegar a vivir 100% del fitness, hay un montón de gente que ni siquiera compitió, que vive del fitness, con mucha habilidad para manejar redes sociales, por ejemplo, en el caso nuestro, abriendo gimnasios, teniendo gimnasios, también se puede vivir, de alguna forma, está viviendo del fitness, si tenés la capacidad, hacer asesoramientos, por ejemplo, sería otra oportunidad, o haciendo personalizado, yo conozco gente, tengo en fin de esquina, hay chicos que tienen 20, 30, 40 alumnos, que están todo el día trabajando, eso sí, tenés que trabajar, y vivir del fitness, y podés vivir muy bien, ahora, cuando me decís, y así podés llegar, a ir a una Olimpia, bueno, podés llegar, podés llegar, ir a ver, una Olimpia, porque, que vos vivas del fitness, al 100%, aunque ganes, 100 mil dólares por mes, si no tenés la genética, para, estoy asumiendo, que me estás preguntando, a competir, a un Mr. Olimpia, si no tenés la genética, obviamente, una gran genética, y todo lo otro, que te hace falta, para acompañar esa genética, esto es, huevos para entrenar, u ovarios, para entrenar, como se debe entrenar, hacer una dieta perfecta, prepararte durante, 5, 10, 15 años, entrenando duro, y dando leyes, y progresando, 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 y aumentando la masa muscular, y, en esa ocasión, solamente, en esa ocasión, una genética, que la tiene, uno, en 100 mil, o tal vez, uno en un millón, no lo sé, tal vez, uno en un millón, o uno en 10 mil, de los que practican culturismo, para ser un poco más exacto, si no tenés esa genética, a la Olimpia, vas a ir, con lo que ganes, si estás ganando bien, viviendo del fitness, 100% del fitness, te va, te va a poder comprar, el pasaje a Las Vegas, en este caso, creo que es en Orlando, y vas a poder ir, sentarte en la butaca, cómodamente, y ver el Olimpia, pero, para competir, solamente, con una genética, espectacular, que te va a permitir, llegar a, a, más allá, obviamente, de hacer todo, perfectamente bien, va a ser definitorio, para que puedas llegar, a competir, en un, Mister, o Miss Olimpia, con esta pregunta, terminamos, la sección de preguntas, les quiero agradecer, a todos los que, me siguen, tanto en Instagram, en Twitch, en YouTube, recuerden, que si no están suscritos, suscríbanse al canal, denle like, si les gustó el video, clic a la campanita, para recibir, todas las notificaciones, a todos aquellos, que les puede gustar, este tipo de videos, informativos, de preguntas y respuestas, sobre culturismo, y tal vez, a veces, otros temas, compartan el video, y como siempre digo, gracias, pero muchas gracias, por ser musculoso.